muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy un día especial marzo 19 y nos cae casamente un día muy bonito sábado en la que contemplamos la solemnidad de la fiesta de san jose esposo de la virgen maría y hoy casualmente en el evangelio de san mateo nos dice jacob el padre de jose el esposo de maría de la cual nació jesús que es llamado cristo jesucristo fue engendrado así maría su madre estaba comprometida con jose y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del espíritu santo jose su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto me las pensaba en esto el ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas de recibir a maría a tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del espíritu santo que dos hermanos este día de la fiesta de san jose justamente el año anterior hemos estado celebrando el año de san jose nos ayuda a poder contemplar nuevamente la figura de este hombre que indudablemente no pasa desapercibido jose para mí al menos es un hombre grande como dice el evangelista era un hombre justo un hombre que hacía las cosas de dios y se ponen las manos de dios y confía quiere hacer las cosas bien no quiere dañar a nadie cree que las cosas que han cometido alguien que en ese caso aparentemente entre comillas piensa que maría ha cometido un pecado no y por eso no la quiere juzgar simplemente él quiere quedar mal él quiere que hable mal de él y por eso prefiera abandonarla en secreto no para no acusarla a ella y hacer de ella casualmente un estropajo o de repente traerle complicaciones físicamente porque hacía la ley judía prefiere él quedar mal y así lo piensa pero sin embargo el señor se representa a través del ángel y dice no temas porque ella tiene un hijo que es el hijo del altísimo de esa manera como quien decir san jose recobra la calma se da cuenta que maría no le fue infiel que más bien está abierta al proyecto de dios y él también se siente que debe abrirse al proyecto de dios y ser el protector del mesías de esa manera jose se convierte en el padre adoptivo de jesús y así nos enseña a poder contemplar en él la figura de cada hombre quien la vida ha asumido hijos que no son suyos para hacerlos suyos hacerlos nacer del corazón y sobre todo hacerles crecer en la fe en el amor no solamente físicamente incluso hacerlos crecer afectivamente gracias a todos esos papás adoptivos que asumieron este rol de ser papás lo que otros no quisieron padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén te damos gracias señor por ese día que nos has concedido y porque al contemplar a tu siervo jose que asumió las veces de padre que tú le encomendaste tú como verdor padre le diste la fuerza la tenacidad para sacar adelante y proteger a la sagrada familia ayuda a todas aquellas familias y sobre todo aquellos que los papás adoptivos para que sean fieles y encuentren la fortaleza de tu amor en el encuentro del amor con aquellos hijos que no son suyos pero sí que los hicieron nacer del corazón gracias señor por tanta bondad por tanto amor que si nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bendecido día